Es una perrita muy astuta, que día con día forma parte de las líneas justicieras. Ella es Oli, una de las encargadas de olfatear drogas. Es raza pastor belga y tiene 5 años. Y aún le faltan 3 años para continuar en su servicio como agente canino. Está entrenada para detectar el polvo de la muerte y dólares. Antes de ir a patrullar, hace sus calentamientos, corriendo con su instructor, quien se encarga de apoyarla. Le lanza una pelota y así es como se mantiene en forma y se divierte. Después de calentar, llega el momento de trabajar. Así que Oli es llevado a un carro especial para llevarla al retén policial en la autopista Comalapa. A modo de detectar alguna sustancia ilícita que pueda conducirse en algún vehículo. Con mucha astucia, empezó a oler el carro, pues ella sabe qué es lo que debe encontrar. En este procedimiento, no encontró nada indebido, solo el dinero que el dueño del vehículo llevaba en su billetera. Pero algo que no debe faltar después de cada procedimiento es felicitarla y acariciarla. Princela Portán, Código 21. ¡Gracias! ¡Gracias!